Alá, posicionaste, posicionaste No, estás sacando un video Un video Voy a ver un video de los argentinos Esto es el 28 Ay, la madre La madre es por eso Listo, hay que meterle ahí un poco de flash Ah, escucha Me pierde Sí, es verdad Bueno, bueno, seguimos la partida Toca, dátelo, chup ¿Qué estás diciendo, eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién da? Tú No, vaya Chistada ¡Pot, patada! ¡Potada y un ciento! ¡Potada y un ciento! Bajaste ahí el volumen, ¿no? Bajaste ahí, ¿no? Bajaste ahí, ¿no? ¡Papá, mamá! No, boludo, yo ya no escuchá Yo estoy llenando a escuchar la cámara Trae, 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 que tiene que tener el poder El poder lo tengo yo, el de Graceful ¡Dámelo, eh! El de Graceful ¡Dá, boludo! ¡Mabismo, trae pa' acá! ¡Dale el poder! El poder lo tengo yo ¡Yo! ¡Aprende, yo! ¡Aprende, yo! ¡Hera, Rightsfuls,威nt Repite No sabe, no sabe ¿Pero cómo me llamo yo? ¡Due, yo, yo! Aquí lo pone Ve contra yo-yo Y guardo acá, el망 Swiss Es lucha y esto está muy alto ¡Dud! Mira, el liderador ¡Esto qué! ¡Présinguzo! ¡Présinguzo! ¿Pero qué haces? Pero sin casi un volumen. ¿Cómo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto está muy alto. Ahí está bien. ¿Por qué le quitas y los comentarios son explícitos? ¡Tené mi voz! Que no, que en los comentarios lo quiero ya. ¡Tené mi voz! El juego en el juego. Pero ponélo ahí. El juego en el juego. Eres un boludo. Callate, coge y vamos a jugar. No, no, no.